Trabajadores del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Guerrero pararon labores en apoyo a su compañera Gretel Selene Navarrete Villanueva, a quien se le restringió su contrato laboral por parte del capitán Víctor Francisco Olivares Guzmán. Según señaló Navarrete Villanueva, su despido es injustificado. Porque se me ha hecho un despido injustificado, tengo un oficio que legalmente no tiene sustento, donde argumentan que hay una reestructuración del personal de prevención del delito. Y tengo más de 10 años trabajando aquí, tengo una plaza de supernumerario y con este documento se me pide que abandone mi centro de trabajo porque tienen un nuevo reemplazo y que pase por mi liquidación. Esto es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque no hay un sustento ni un algo anteriormente que se me haya pedido o solicitado. No tengo ningún juicio en contra. He cumplido con mis actividades, con horario y con todo lo que se me ha pedido dentro de los 10 años, más de 10 años que he trabajado en el gobierno del estado. Los trabajadores señalaron que esta movilización es para mostrar solidaridad con su compañera despedida, pero además por temor a que alguien más pueda pasar por lo mismo. RTG Noticias, Felipe Zurita.